Senadores rechazaron los actos terroristas y llamaron a la comunidad internacional para ayudar a enfrentar este flagelo. Varios congresistas y funcionarios del gobierno acompañaron a millones de colombianos en estas marchas del pasado 20 de enero, en las que se dio un no rotundo al terrorismo. Esta es una demostración de que el país está del lado de los buenos, está del lado de Colombia y rechaza el terrorismo, repudia el terrorismo. Nos conmovemos y acompañamos a quienes están sufriendo directamente, a los familiares de los policías asesinados, a los familiares de los líderes sociales. No más violencia, no más terrorismo, sí a la paz y el monopolio del Estado sobre la fuerza. Necesitamos tramitar las diferencias que son inevitables, pero tramitarlas sin muertos.